¿Cómo estás? No sé si me miras, ahí está. No, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Esperándome, periquitos. Pero yo voy a hacer una challenge porque la última vez no la gabré, pero esa vez se lo voy a gabrar. Ahorita tengo 900, pero si tengo un... como un 1000. Esa aquí... esa barba aquí... la voy a cortar, no me voy a cantar con ese. ¿Ok? Now me in English. Quick update. This part, the side, the side is going to be cut, it's going to be shaved, if I make to 1000. So, please share this video, comparte este video, a todo el mundo, everyone. And please, I want you guys to support my channel. Because I'm lowed to 1k my name. So, bye. Bye.